Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un vídeo nuevo en el canal y hoy os traigo noticias de Albion Online Llevo bastante, bueno, una semanita o dos sin hacer directo de Albion Online La cuestión es que bueno, como he estado entrando también en los arques de Rusia y demás Pues obviamente no podía darle a todos los juegos a la vez Pero Albion Online en principio quiero seguir continuándolo Además que bueno, he tenido bastante apoyo por parte de vosotros Y que bueno, de momento voy a continuar trayendo noticias de Albion Online Y que cuando tenga algún ratejo pues iré continuando mi aventura por estas tierras Dicho esto, vamos a la noticia que igual es lo que más os interesa Y es el desafío de los muertos vivos que dicen que han regresado Dice, reclama tu propio jabalí espectral, vale Dicen, los muertos simplemente no permanecerán enterrados Durante todo el mes de julio acepta el desafío de los muertos vivos Para desbloquear fantásticas recompensas Gana puntos por actividades de mundo abierto Desbloquea cofres para obtener valiosos botines Y reclama tu propio jabalí espectral Dice, la vida futura continúa Jabalí espectral, el reto de este mes trae de vuelta al popular jabalí espectral Una montura fantasmal con un hechizo único Ojeada del otro lado Que te vuelve temporalmente invisible Úsalo para evadir a tus enemigos O para lanzar un ataque furtivo Anillo de avatar Los aventureros que acumulen suficientes puntos de desafío totales También obtendrán el anillo de avatar del desafío de los muertos vivos Que presenta un diseño temático de calavera espeluznante Que infundirá miedo en los corazones de tus enemigos Este objeto no negociable desbloquea permanentemente Este borde de avatar para un personaje O puede ser cambiado en el mercado de vanidades Por una token de vanidad Especiales de temporada Durante todo el mes Alcanza las metas semanales para desbloquear cofres del desafío de los muertos vivos Además de valiosas recompensas como tomos de aventurero y plata También tendrás la oportunidad de desbloquear objetos de muebles espeluznantes Como el candelabro, la linterna y el memorial de los caídos Así como raros y valiosos skins de vanidad de los muertos vivos Dice, como siempre puedes ganar puntos de desafío Recolectando, pescando, cosechando y matando monstruos Los puntos cuentan simultáneamente para una bonificación diaria Un cofre desbloqueable semanal Y la recompensa mensual de montura anillo de avatar Así que inicia sesión Sale al mundo abierto Acumula puntos Y reclama estas recompensas mientras puedas Dicho esto, señores Esto me parece un poco la temática rollo Como Halloween, ¿no? Por así decirlo Entonces me parece un poco extraño Pero bueno Ahora en verano que traigan este tipo de eventos El rollo Tenebrosos Pero bueno Espero que os haya gustado la noticia Recordad este jabalí espectral Que ahora estará en el mes de julio Así que espero que os haya gustado la noticia Dejar un buen like Si queréis que siga trayendo noticias de Albion Online Y nos vemos por las tierras de Albion Nos vemos en próximos vídeos Chao 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 Chao